En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos resolver una cuestión muy precisa. ¿Por qué cuando hablamos de filosofía, de inmediato la mente va hacia Grecia, hacia la antigua Grecia? Aparecen unos nombres bastante notables, como Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero aparecen también otros nombres anteriores a ellos, como Tales de Mileto, como Anaximandro. Y nos preguntamos, ¿por qué toda esta historia tiene ese origen en una región específica? ¿Qué tiene de especial Grecia, qué tiene de especial esa cultura, para que ahí haya iniciado lo que nosotros llamamos hoy como filosofía? Si estamos diciendo que la filosofía supone un uso de la razón, y si la razón es una característica de la especie humana, pues uno podría decir que debe haber muchas filosofías, debe haber filosofía en la India, en la China, en África. Uno puede preguntarse cuál era la filosofía de las tribus, o los pueblos, o los imperios que había aquí. ¿Tenían los mayas una filosofía? ¿Por qué no nos interesa la filosofía maya? Si la tenían, o los aztecas, o los incas. Había numerosísimos pueblos en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, lo que hoy es Norteamérica. Esas numerosas tribus no tenían también gente sabia. Hoy, precisamente, se da una nueva valoración a la sabiduría de esos otros pueblos. En algunos casos, me parece que esa valoración está marcada por una especie de sentimiento de culpa. Como las tribus en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, fueron arrasadas, extinguidas, como se cometieron tantos abusos económicos, físicos y sexuales contra las tribus que habitaban esto que hoy llamamos América, como se trató a los esclavos negros, prácticamente como máquinas, entonces hay una especie de sentimiento de culpa que hace que hoy se quiera compensar con una enorme reverencia la sabiduría indígena. Incluso en ciertos ambientes, hablar de un chamán tiene una gran respetabilidad. En algunos lugares en Europa, mencionar a un sacerdote católico es mencionar a un hipócrita que debe tener una gran tendencia a violar niños. En cambio, hablar de un indígena que ha acumulado la sabiduría de la naturaleza, ese sí es un verdadero sabio. Entonces, todo esto nos hace preguntarnos, ¿por qué es tan especial Grecia si es que es especial? Porque alguien podría pensar que se trata simplemente de un accidente histórico. Para dar una respuesta a esa pregunta, tenemos antes que mirar esto, los modos de preguntar. Ahora, recordemos que uno de los pilares de este curso es aquella distinción entre resolver un problema y tener una pregunta. Esa distinción es un pilar fundamental en todo lo que estamos viendo. Porque resulta que cuando un animal tiene curiosidad, parece que también estuviera preguntándose. Por ejemplo, si vemos a un ratón explorando, si vemos a un gato jugando, por ejemplo con una caja, si vemos a un conejo husmeando, hay muchos animales que son famosos por su curiosidad. ¿No se podría pensar que esa curiosidad es una especie de búsqueda de un saber desinteresado? ¿No es una especie de pregunta? ¿No parece que el ratón se está preguntando esto qué es, hasta dónde puedo llegar? Y resulta que precisar bien el tema de las preguntas es esencial para todo lo que estamos haciendo aquí. Efectivamente hay curiosidad en los animales y hay curiosidad en nosotros. En el primer libro de la Metafísica, Aristóteles habla de cómo es natural en el ser humano el deseo de saber. Entonces, para aclarar un poco más la diferencia entre resolver un problema y tener una pregunta, tenemos que ver que hay distintos tipos de curiosidad. Hay una curiosidad que podemos llamar sensorial o estimúlica. Y esa es la que tienen los animales. La curiosidad estimúlica tiene como característica que acude a la misma realidad sin cambiarla. No hace nada con ella. Lo característico, en cambio, de la curiosidad propiamente racional o propiamente intelectual, es que al hacerse una pregunta, se apropia de una realidad. Llegar a saber, por ejemplo, qué hace el fuego y cómo se produce el fuego, hace que un día se llegue a dominar el fuego. Un animal puede sentir curiosidad por el fuego, como las polillas que sienten curiosidad por una llama y entonces terminan incluso consumidos en el fuego. Pero la gran diferencia es que la curiosidad puramente sensorial, la del gato, la del pajarito, la del conejo, es una curiosidad que no construye nada porque nunca se adueña de aquello que le despierta curiosidad. Más bien, lo que le despierta curiosidad parece tener poder sobre el respectivo animal. Entonces, la bolita de hilo o la cajita para el gato, son un juguete que puede ser un juguete durante años, pero parece que el gato está en poder de los elementos sensoriales de aquello que le despierta curiosidad. En cambio, la curiosidad racional, la que lleva a preguntarse, lleva también a apoderarse, lleva también a adueñarse. La Biblia llama a esto, en el libro del Génesis, dominad la tierra. Ese es el nombre que le da el Génesis a esto. Y ese dominar se produce porque al descubrir exactamente cómo funciona algo, al descubrir exactamente de dónde viene, al descubrir exactamente qué es o cómo está hecho, entonces ya no queda el ser humano en poder del estímulo, sino que el objeto queda en poder del ser humano. Es un acto de señorío. Por eso la pregunta, la pregunta racional, es el comienzo de un acto de señorío, de un acto de dominación. Esa palabra le fastidia mucho a algunos ecologistas, porque interpretan automáticamente que cuando nosotros hablamos de dominación de la naturaleza, estamos hablando de una dominación tiránica, abusiva, irresponsable. Pero no se trata de eso. La persona que domina la naturaleza también puede hacer una hermosísima estatua de mármol. Y nadie va a decir que el mármol ha perdido por el hecho de que convirtamos una piedra en una hermosísima estatua. No vamos a decir que las flores han perdido si las arreglamos en un precioso jardín. Y ese es un acto de dominio. Entonces queda aclarado ese punto. La simple curiosidad animal deja al animal en poder del estímulo. Un estímulo que puede ser inagotable, como la bola de hilo para el gato. Pero es el animal el que está en poder del estímulo. Mientras que cuando nosotros hablamos de una curiosidad propiamente intelectual, y ese es el objetivo de una pregunta, esa pregunta lleva a una apropiación, lleva a un dominio. Un dominio sobre aquello que se conoce. Ese dominio, una vez más lo digo, no tiene que ser tiránico, ni tiene que ser irresponsable, puede ser el hermoso dominio del que cultiva un jardín. Bueno, aclarado eso, que yo creo que nos va llevando más sobre cuál es la naturaleza de la inteligencia humana, o sea, de la razón, afirmamos lo siguiente, la razón sale al encuentro de la realidad hablando. O sea, finalmente, la pregunta que plantea la razón se expresa en palabras. Esto es lo que se llama una articulación. Podríamos describirlo con un sencillo dibujo. Podemos representar la razón humana con esta R minúscula. Podemos representar la realidad con la R mayúscula que utilizan los matemáticos para los números reales. Podemos poner aquí una letra L minúscula. Ya digo, ¿por qué la letra L? Y podemos decir que la razón no va directamente a la realidad. Si la razón pudiera ir directamente a la realidad, estaríamos hablando de intuición. Según lo que se explicaba en la sesión pasada, la intuición no como presentimiento, no como acceso a la información, sino la intuición como captura de la realidad, si puedo hablar así, es lo propio de Dios y de los ángeles. Si la razón pudiera llegar así a la realidad, entonces no sería razón. la razón tiene que hacer un proceso, tiene que deducir, tiene que avanzar y avanza por medio de palabras. Es decir, el verdadero camino racional supone pasar por esta L y esta L está aludiendo a logos. A través de un logos, a través de una palabra, lo propio del acceso racional a la realidad es la palabra, porque la palabra articula, lo he tratado de representar ahí en el tablero, es una articulación, así como la articulación del codo permite que se mueva el antebrazo, así también el logos permite que la razón se mueva para explorar la realidad. Eso ya nos hace suponer que hay muchos modos de preguntar, porque el logos puede aplicarse a la realidad de distintos modos. Pero hay otra cosa muy interesante y es que este es un camino de ida y de vuelta. Es decir, yo tengo aquí uno que puedo llamar el logos uno, vamos a ponerlo aquí como un L sub uno, que es la pregunta que yo hago. Puedo borrar esta línea porque no hay intuición en general, puede darse con aquellos de los dones del espíritu, pero en general, y aquí puedo poner un logos dos y puedo decir que el logos uno es la pregunta que le hago a la realidad y puedo decir que el logos dos es la respuesta que yo espero de la realidad. Entonces, el logos uno es una pregunta, el logos dos es una respuesta. Puede decirse entonces que el camino racional es una especie de diálogo con lo real o de diálogo con el ser o de diálogo con la verdad o de búsqueda de la verdad. Esto tiene muchos nombres, ¿no? Tiene muchos nombres. El nombre preferido por un autor como Lonergan es la intencionalidad. La intencionalidad trata de describir esta especie de movimiento, de corriente que lleva, que empuja hacia la realidad. Y esto lleva a hacerse preguntas. Y aquí vienen las respuestas que esa es la L2. Es el logos que yo espero como respuesta. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y esto por qué? Ahí hice un logos uno. Ah, pues por esto. Ahí recibí un logos dos. Pero, ¿y cómo así? ¿Por qué eso? Ahí volví a hacer otra pregunta. Y en ese diálogo, en esa circulación, se produce el conocimiento racional. Algunos de los logos de pregunta se expresan con palabras como estas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde? ¿En función de qué? ¿Para beneficio de quién? Hay muchos que pueden ponerse aquí. Y estos cambian incluso de una pregunta de un idioma a otro idioma. Hay preguntas que son más frecuentes en una parte o en otra. Sería muy interesante poder responder por qué se dan esos cambios. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, en español decimos ¿Cuál es su nombre? Mientras que en inglés preguntan What is your name? En español eso sería ¿Qué es su nombre? Nosotros no preguntamos ¿Qué es su nombre? Sino ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué nosotros preguntamos ¿Cuál? Y ellos no preguntan Which is your name? Es una cosa difícil de responder. Debe haber alguna razón para eso. Pero no la sabemos. Entonces esto esto nos está hablando de la multitud de preguntas que pueden darse. Pero entre todas esas preguntas hay una que se puede decir que es la pregunta fundamental. Y esa pregunta fundamental es la pregunta ¿Qué? En nuestro idioma. La pregunta ¿Cuid? En latín. El ¿Cuid? De la cuestión. ¿Cuid? Es ¿Qué? La partícula ¿Qué? En su tremenda brevedad está reflejando como esa apertura radical hacia el ser. ¿Qué? O sea yo quiero saber ¿Qué? ¿Qué es esto? Y para saber ¿Qué es? Entonces tengo que averiguar ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo está hecho? La pregunta ¿Qué? Es una pregunta muy importante porque es la pregunta que va directamente hacia el ser. La pregunta ¿Qué? 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 especialmente para personas que no están acostumbradas al razonamiento filosófico la pregunta ¿Qué? parece demasiado abstracta. Si uno le dijera a alguien estoy interesado por el ser entonces ya temen que haya que llevarlo a un psicólogo que sea lo que le pasa está alucinando está deprimido es una pregunta que parece extraña pero la mejor manera de entender la pregunta ¿Qué? es darse cuenta de que es como un resumen de todas las otras preguntas pero las preguntas son múltiples ¿De dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Cuando nosotros afirmamos que una persona realmente conoce algo usualmente es porque vemos que ha utilizado muchos modos de pregunta por ejemplo eso es lo que llamamos un experto un experto es el que sabe muchas cosas pienso que una persona como yo puede distinguir bastante bien lo que es una vaca de lo que no es una vaca creo que yo distingo bastante bien vaca no vaca esto no es vaca esto sí es vaca pero nadie me tomaría a mí por un experto en vacas ¿por qué? porque hay muchas preguntas sobre la vida de las vacas sobre la utilidad de la vaca sobre los problemas de las vacas hay muchísimas cosas sobre las vacas que yo no sé entonces yo no soy experto en vacas entonces llegar a responder ¿qué es una vaca? en principio supone un abanico bastante amplio de preguntas pero luego de esa cantidad de preguntas la pregunta fundamental ¿qué? quiere quedarse con aquello que es irreemplazable aquello que es básico aquello que es esencial aquí nos estamos acercando a una de las nociones metafísicas más importantes la noción de esencia solamente el que es experto solamente el que tiene muchas preguntas resueltas pero muchas puede luego escoger qué información de toda esa información es realmente esencial y llegar a la información esencial es llegar a la esencia ¿qué entendemos en esta primera aproximación ¿qué entendemos por esencia? la esencia no es una parte del ser la esencia no es algo que está más allá del ser la búsqueda de la esencia no es una negación del ser presente por predilección o por preferencia de un ser distante como quien dice no me quedo con lo que tengo aquí sino que trato de buscar algo diferente esa no es la esencia la mejor manera de comprender lo que los filósofos filósofos como Aristóteles entienden por esencia es esta aproximación tengo muchas preguntas tengo muchas respuestas y de esa variedad de preguntas y de respuestas pues tengo lo que nosotros llamaríamos una montaña de información dentro de esa montaña de información yo me doy cuenta que hay información que es característica que es propia por ejemplo de la vaca cuando llego a eso que es lo propio y característico cuando selecciono de toda esa información aquello que es propio y característico de modo tal que siempre que se den esas notas características tengo una vaca y si quito alguna de esas notas características ya no tengo vaca puedo decir que he llegado a la esencia entonces fíjate que la esencia viene a ser como la articulación entre el pensamiento y la realidad si esta idea se llega a entender estamos entrando con pie firme en lo que se suele llamar filosofía clásica porque la filosofía clásica se asienta en la realidad y parte de la posibilidad de conocer la esencia obsérvese que la esencia no se adquiere necesariamente por un acto contemplativo es decir si yo me quedo todo el día viendo a una vaca eso no implica necesariamente que yo llegue a la esencia de la vaca es muy posible que la persona que ha tratado más vacas que se ha ensuciado que ha manipulado que ha escuchado problemas sobre vacas es muy posible que esa persona que tiene una interacción con la vaca pueda llegar mejor a lo que es es la esencia de la vaca pero finalmente cuando hablamos de esencia estamos hablando de una selección en la información pero no es cualquier información es información que proviene de responder preguntas entonces las preguntas me llevan a respuestas las respuestas me dan información y dentro de toda esa información me doy cuenta que hay información que es más relevante que otra hay información que tal vez puede ser o tal vez no puede ser por ejemplo al empezar a tratar vacas puedo pensar una vaca es un animal de color negro porque resulta que ese día conocí dos vacas y ambas eran negras pero después pongo más vacas porque hice una pregunta ¿cómo son las vacas? y dentro de la pregunta ¿cómo son las vacas? hice la pregunta ¿todas las vacas tienen este color? y me dijeron no señor hay vacas blancas hay vacas pintadas hay vacas así entonces ya me di cuenta que el ser de color negro no es esencial después de mucho conocer entonces voy llegando a lo que es esencial pero obsérvese que lo que llamamos esencia es una articulación entre el pensamiento y la realidad es decir que entre este logos 1 de las preguntas y este logos 2 de las respuestas se va acumulando una cantidad de información y en esa cantidad de información empiezo a reconocer cosas que son completamente relevantes y esas cosas relevantes son las que me llevan a algo que podemos llamar esencia digamos que así funciona así funciona por supuesto esta no es todavía una teoría del conocimiento aquí todavía no estamos planteando una teoría del conocimiento ni estamos planteando tampoco una metafísica porque quien habla de teoría del conocimiento habla de la manera como opera la razón y quien habla de metafísica habla de cómo es la realidad aquí estamos hablando de cómo se da la articulación porque si desde el principio no tenemos clara la articulación entre el conocer racional y la realidad entonces la filosofía termina siendo únicamente una fantasía es decir una pura especulación vacía bueno hablemos ahora de respuestas miremos más con mayor detalle lo que queremos decir con las respuestas porque resulta que hay muchos tipos de respuestas y resulta que cuando uno analiza lo que es una respuesta encuentra muchísimas preguntas vamos a mirarlo vamos a mirarlo escribamos dejemos como título modos de respuesta sucede una cosa cuando uno tiene el deseo de saber se da algo parecido a cuando una persona tiene otro tipo de apetito por ejemplo el apetito o el deseo de comer la persona tiene hambre quiere comer cuando come queda satisfecha entonces deseo el deseo es fruto de una necesidad ese deseo encuentra un objeto encuentra un target diríamos encuentra encuentra una solución y esa solución produce una satisfacción vamos a ver como podemos escribir eso podemos decir que el esquema es algo como esto hay una necesidad y al final hay una satisfacción una necesidad y una satisfacción entonces la necesidad produce un deseo y el deseo produce una satisfacción cuando se resuelve produce una satisfacción escribamos esas tres palabras necesidad deseo satisfacción esta es como la curva típica esta es la curva típica cuando uno tiene hambre esta necesidad se llama hambre el deseo pues o esta necesidad se llama se llama nutrición o se llama alimentarse eso produce un deseo que se llama hambre y eso produce una satisfacción una vez que se encuentra la comida entonces hay una satisfacción que es pues el sentirse bien después de haber comido lo mismo sucede con la sed y lo mismo sucede con muchas otras necesidades la persona que quiere unirse sexualmente a otra pues vive esto mismo una necesidad un deseo una satisfacción la persona que quiere descansar vive esto mismo una necesidad un deseo una satisfacción observemos que necesidad deseo y satisfacción es lo propio del movimiento o sea aquí esto es lo que pone movimiento si uno no tuviera necesidades ninguna necesidad pues uno no tendría ningún movimiento la necesidad es muy importante y el deseo es muy importante si uno no tuviera necesidades ni tuviera deseos uno no se pondría en movimiento y el que no se pone en movimiento pues quiere decir que se queda en lo que está no habría crecimiento no habría dinamismo no habría vida es decir que son nuestras carencias son nuestras necesidades las que nos hacen dinámicos y en ese sentido es bueno tener carencias es muy grave cuando una persona no tiene hambre cuando no le da hambre eso puede ser una señal gravísima podemos estar ante una patología psicológica digamos tipo anorexia o podemos estar ante una patología orgánica como sucede con muchos tipos de cáncer no se siente nada de hambre eso es grave la persona que no siente ningún deseo de descansar pues por ejemplo le puede estar sucediendo que esa persona está consumiendo coca no siente ningún deseo de descansar puede seguir trabajando puede seguir trabajando pero hay algo normal ahí hay algo que anda mal ahí entonces la respuesta tiene que ver con esto podemos decir que la necesidad equivale como a la pregunta el deseo pues es el deseo de saber y la satisfacción es la respuesta pero el problema es que lo que a ti te satisface quizás no me satisface a mí o lo contrario el problema de la satisfacción es que aunque esto no le guste a muchos filósofos la satisfacción tiene un elemento profundamente subjetivo ha habido personajes a lo largo de la historia que han sido conocidos porque tenían muy poca necesidad de descanso muy poca necesidad de sueño esta señora que murió no hace mucho Margaret Thatcher era conocida porque ella podía funcionar perfectamente pero por meses y por años durmiendo el equivalente de tres horas y media a cuatro horas al día esa es una situación que ella tenía lo mismo se dice de Napoleón lo mismo se dice del Papa Pío XII y de otras personas otros no podemos funcionar bien así necesitamos más tiempo seis horas o siete horas o ocho horas y es el tiempo normal para dormir de una persona de esa persona porque para otra la satisfacción es otra lo mismo sucede con el alimento porque el alimento tiene que ver con el metabolismo y el metabolismo es distinto en las personas entonces hay gente que come poco y lo aprovecha mal y se engorda con cualquier cosa hay gente que come mucho y lo metaboliza entonces lo que te deja satisfecho a ti no necesariamente es lo que me deja satisfecho a mí también en los gustos con respecto a las personas pasa lo mismo hay personas que consideran tremendamente sexy tremendamente apetecible tal o cual cuerpo y para otra persona eso no tiene ningún atractivo pero lo que es peor es que eso este ejemplo de lo que es atractivo lo que es sexy en una época o en otra eso nos está mostrando algo que es todavía más grave y es que la satisfacción no solo tiene que ver con el aspecto subjetivo sino con el aspecto cultural es sabido que en la época del renacimiento el modelo de belleza femenina era bastante robusto la mujer tenía que ser robusta y esas formas redondeadas y abundantes la mujer tenía que ser abundante en cambio en nuestra época la mujer tiene que ser esquelética y se supone que es más atractiva si es esquelética eso quiere decir que la satisfacción lo que llega a satisfacer también es cultural en un cierto sentido que tipo de hombre es atractivo en una época los hombres con muchísimos vellos es decir que fuera tipo gorila era un hombre atractivo poco a poco nos han ido metiendo los medios de comunicación la idea de que el hombre realmente bello es el hombre lampiño o el hombre que se depila supongo que eso es parte también de una ideología de mercado y de una búsqueda de dinero por una vena o beta distinta y eso llega a considerarse más atractivo entonces es más atractivo esto o es más atractivo esto otro también cambia de un lugar a otro en países donde la inmensa mayoría de las personas son rubias ser pelinegra es todo un hit en cambio en países donde la inmensa mayoría de las mujeres son de cabello oscuro ser rubia natural no rubia pintada que tiene problema de raíces ser rubia natural es todo un hit bueno estas consideraciones pueden parecer triviales pero no lo son porque resulta que finalmente en el quehacer racional también se están buscando respuestas y si estamos buscando respuestas quiere decir que nosotros en realidad no sabemos cuando se llega a la respuesta lo que existen son respuestas pero cual es la respuesta y lo que encontramos es que en esta esta es una intencionalidad dice Lonergan no esta es una intencionalidad este es un movimiento pero en este movimiento algunas personas se quedan bastante atrás no les interesa mucho no quieren aprender mucho otras personas en cambio parecen tener una curiosidad mayor y mayor y mayor no tenemos un criterio último para saber cual es la respuesta porque si uno lo analiza bien tener la respuesta definitiva de algo implicaría tener también la respuesta definitiva a como se relaciona eso con otras cosas y con otras y con otras de manera que llegar a una respuesta que fuera totalmente definitiva sería algo así como saberlo todo sobre todo y eso es imposible esto quiere decir entre otras cosas que tanto al preguntar como al responder los verdaderamente sabios son profundamente humildes porque no necesariamente mis preguntas son las únicas preguntas y no necesariamente mis respuestas las que a mí me dejan satisfecho son las únicas respuestas o son las mejores respuestas o son las respuestas definitivas es típico de la necedad la arrogancia y es típico de la sabiduría la humildad según esto ahora preguntémonos qué tipos de respuestas se han dado a lo largo de la historia qué clase de cosas han sido respuestas yo tengo una pequeña lista que les comparto en los apuntes y voy a copiar aquí algo de eso qué clase de cosas han sido respuestas por ejemplo una respuesta es una respuesta es lo que dicen en colombiano popular le figuró le figuró frase muy difícil de traducir creo que a otros países significa eso fue lo que le tocó a usted es decir si lo quieres plantear en un idioma aparentemente más culto sé la vida así es la vida no hay más que preguntar fíjate que ese es un modo de responder que en realidad no responde sino simplemente detiene el preguntar sé la vida así es la vida así es la vida ese es el destino eso es lo que a usted le tocó en su calidad de persona pobre eso es lo que le toca en su calidad de persona negra eso es lo que le toca en su calidad de mujer eso es lo que le toca en su calidad de subdesarrollado eso es lo que le toca es decir esa es la falsa respuesta de lo que llamamos destino y esto aunque no es en realidad una respuesta ha funcionado para muchísima gente otros nombres que tiene destino es en latín ese fatum en griego existe una palabra parecida una palabra con un significado parecido moira moira en griego fatum en latín destino o sino en español fíjate que no es una respuesta pero bueno pero ¿por qué esto? ¿por qué? ¿por qué yo tengo que pasar por esto? es su destino hermano es lo que a usted le tocó y realmente así se ha tratado a mucha gente me llamó la atención que en la introducción a este curso dos personas hablaron de que vivían en una época donde no se podía preguntar es decir lo que funcionaba era esto y yo ¿por qué tengo? por ejemplo familias donde hay digamos dos niñas y dos niños y resulta que los niños los varoncitos pueden jugar a todas horas pueden hacer lo que se les dé la gana pueden desordenar la casa las niñas tienen que aprender desde chiquitas que tienen que cocinar que tienen que ordenar que tienen que ser pacientes que tienen que ser sumistas un día la niña pregunta ¿pero por qué mi hermanito no ayuda con la loza? pues porque él es hombre y usted es mujer ¿eso qué significa? es su destino usted es mujer a usted le toca punto fíjate que esa no es una respuesta pero eso se ha dicho muchas veces otro tipo de respuesta va a estar muy parecida a esta es karma karma mi karma ¿eso qué quiere decir? es una versión un poquito más elaborada de destino lo que añade karma a destino es lo siguiente que el karma se supone que explica el presente a partir del pasado muchas veces a partir de un pasado remoto por ejemplo a partir de vidas anteriores la idea o la filosofía del karma está unida a la idea de la reencarnación entonces se supone que hay varias vidas entonces en una vida pasada yo fui un atracador y un violador por eso tantas cosas me salen mal en la vida es mi karma es decir yo estoy cargando una especie de lastre de un pasado y esto es lo que me toca y lo que yo puedo hacer con mi vida es tratar de aliviar un poco aliviar un poco ese karma es decir es como la deuda que se tiene con un banco y de vida en vida el saldo pasa como de año en año ¿no? como las empresas que terminan el año saldo en rojo eso no quiere decir que el siguiente año automática y mágicamente las cosas se arreglaran no señor usted entra al nuevo año pero usted entra con su saldo en rojo porque lo dejó en rojo entonces usted entra con su saldo en rojo entonces ese es el karma esto ha funcionado mucho en el hinduismo obviamente el karma es una manera de responder sin responder porque yo no puedo hacer nada para cambiar mi pasado si en el pasado yo fui un atracador y un violador ¿yo qué puedo hacer ahora? pues nada lo único que puedo hacer es tratar de pagar y pagar cuentas para ver si disminuyendo la deuda en una próxima vida me toca otra cosa un poco mejor y luego de ahí ya iré mejorando iré mejorando y ese dar vueltas es lo que en la filosofía hindú si utilizo la palabra filosofía que es un poco cuestionable ya veremos por qué en la filosofía hindú se llama la rueda del samsara la rueda del samsara es el entrar y salir de este mundo en esas vidas y dar y dar vueltas es la rueda del samsara vuelve y entra vuelve y sale vuelve y entra vuelve y sale la rueda del samsara bueno y la manera de salir de la rueda del samsara es terminar de pagar todos los karmas es decir salirse liberarse de todo eso y eso es lo que propone por ejemplo el budismo entonces el budismo propone a partir de una especie de desprendimiento de todas las cosas y un desechar todos los deseos y un despreciar todos los sufrimientos propone a fin liberarse de todo eso y llegar llegar a qué al nirvana nirvana que es nirvana es un cielo o nirvana es la nada o nirvana es el silencio ningún budista sabe explicar que es el nirvana lo único en lo que ellos coinciden es que el nirvana es algo así como la desaparición de ese ciclo eterno entonces ya saben entonces se supone que cuando una persona recibe la luz eso es ser un iluminado el primer iluminado es buda según ellos entonces cuando una persona por fin recibe la luz y la luz le permite desprenderse de todo entonces ya se acaban estos karmas o se libera de ese karma o mejora su karma si karma es sueldo y por fin llega al nirvana y en el nirvana qué pues nadie sabe cómo es el nirvana porque el nirvana probablemente equivale a la desaparición probablemente equivale a la nada una especie de nada en la cual lo mejor que sucede es que no se sufre otros modos de responder son los diversos mitos hay muchos mitos ¿por qué hay unas enormes construcciones rocosas por la vía facatativa pues es que esas piedras eran unas piedras que estaban en Tunja pero hubo una pelea hubo no sé qué o yo no sé qué sucedió y esas piedras las llevaron hasta allá entonces por eso ese lugar se llama las piedras de Tunja ¿de dónde surge el salto de Tequendama? es que hubo una tremenda inundación pero entonces una diosa rompió en un determinado lugar y por ahí se fue todo el agua y ese es el salto de Tequendama y ya lo que quedó fue el río Bogotá esa es una respuesta mitológica ¿por qué hay truenos? porque Zeus está bravo ¿por qué hay placer? ¿por qué hay guerra? ¿por qué nos peleamos los pueblos? porque hay envidia entre los dioses y entonces el que es protegido de este dios quiere pelear con el que es protegido de la otra diosa porque ese dios y esa diosa están de pelea esa es la explicación tipo mito las explicaciones mitológicas en general han quedado despreciadas como puras anécdotas culturales de la humanidad pero también hay que reconocer que hay una revaloración del mito en una no como explicación sino más bien como expresión cultural es decir el mito hoy se valora no porque nadie considere que efectivamente hay un Zeus que está produciendo truenos sino más bien porque la expresión mitológica nos ayuda a conocer el alma de los pueblos nos ayuda a conocer cómo son los pueblos en ese sentido la actitud culta la actitud académica actual hacia los mitos no es de creencia no es de credulidad no se creen los mitos por supuesto pero tampoco es de desprecio más bien se les mira como piezas importantes de información hay un problema que queda planteado y es que obviamente para muchos de estos la Biblia es una colección de mitos todo en la Biblia son mitos y entonces si todo eso son mitos entonces que hacen ustedes conociendo y repitiendo mitos es un problema que no vamos a resolver en este momento pero es algo que es interesante que quede planteado todas estas son respuestas que se han dado otra respuesta que se ha dado son elementos por ejemplo todo todo se puede explicar a partir de átomos todo se puede explicar a partir de energía todo se puede explicar a partir del agua todo se puede explicar a partir del aire todo se puede explicar a partir del cambio esa búsqueda de un término de una palabra que lo explique todo es una manera de responder esto tiene una particular importancia en la historia de la filosofía porque los filósofos que llamamos naturistas o naturalistas entre los cuales está el famoso Tales esos filósofos fueron por este lado por ahí empezaron pero luego vamos a ver que es lo que hace distinta la reflexión griega de otras reflexiones los estoicos tenían otro tipo de respuesta para ellos lo que había que buscar era una especie de logos universal es decir hay como una ley hay una ley que lo rige todo y si uno logra encontrar esa ley pues esa es la respuesta el logos universal de los estoicos es una cosa muy interesante porque de las antiguas escuelas de filosofía una de las que resulta más próximas a la fe cristiana en muchos aspectos es el estoicismo y especialmente el estoicismo es próximo a nosotros por tres razones porque ellos hablan de este logos aunque para ellos este logos no es revelado es un logos al que se accede a base de pensar solamente entonces el logos en segundo lugar porque como ellos creían en este logos ellos creían que había una lógica lógica viene de logos obviamente ellos creían que había una lógica y si el mundo tiene una lógica quiere decir que hay un para qué de las cosas o como dice la popular frase todo sucede por una razón y por eso los estoicos en su mayoría creían en la providencia no estaban tan lejos de nosotros o nosotros no estamos tan lejos de ellos en muchas cosas en el logos universal en la providencia y también en la manera como ellos querían cultivar el dominio de sí mismo y el crecimiento en la virtud eso era muy importante para ellos el aprender a ser dueño de sí mismo el saber sobreponerse a las circunstancias el ser mayor que las circunstancias el no dejar que las circunstancias definan tu vida tomar una posición de verdadero dominio una posición de ser dueño de tu vida esto era algo muy importante para los estoicos entonces los estoicos están cercanos a nosotros y ellos hablaban de este logos universal y ellos querían encontrar ese logos querían encontrar esa sabiduría no es que hubiera demasiados avances en eso es decir ellos no tienen algo equivalente a lo que nosotros llamaríamos la Biblia la mayor parte del estoicismo no se dirige hacia afuera como una explicación de qué es el mundo cómo es el mundo sino más bien hacia adentro cómo tengo que ser cómo me tengo que comportar cómo tengo que vivir yo pero en todo caso esta idea es una idea importante esto quiere decir que para ellos toda respuesta para los estoicos llegar a una respuesta es llegar a conectar esto que me sucede con otras cosas que me han sucedido con lo que le ha sucedido a otras personas y con especies de grandes constantes buscar cuáles son los elementos constantes que reflejan cómo es finalmente la vida y ese cómo es finalmente la vida equivale a ese logos universal otros en cambio tomaron una postura diferente ellos decían que buscaban conocimiento buscaban gnosis la gnosis sin embargo tiene una diferencia hay un parecido entre esto del logos universal de los estoicos y el conocimiento de los gnósticos tienen en común que en ambos casos se trata precisamente de un conocer pero resulta que los gnósticos fueron muy conscientes de un elemento que nosotros mencionamos en alguna de las sesiones anteriores y es que el conocimiento da poder también lo hemos dicho en esta sesión como el animal queda en poder del estímulo mientras que el ser humano a través del conocimiento se adueña toma posesión de las cosas la cosa queda en mi poder no quedo yo en poder del estímulo entonces el conocimiento da poder y los gnósticos eran muy son muy conscientes o eran eran y son seguramente muy conscientes de eso como el conocimiento da poder y si el conocimiento da poder entonces ese poder hay que saber administrarlo y ese poder hay que darlo poco a poco en realidad esta es una idea que se difundió mucho en bastantes de estas escuelas filosóficas antiguas por eso mencionábamos lo de lo esotérico y lo exotérico quien habla de esoterismo es decir de un conocimiento para unos privilegiados de un conocimiento reservado está hablando de una gnosis gnosis significa conocimiento en griego está hablando de una gnosis está hablando de cómo se puede llegar a tener ese saber pero entonces para ellos para los gnósticos ese saber necesariamente es una especie de pirámide y la persona entra por aquí por la pirámide y tiene que ir subiendo y tiene que ir avanzando y se llega a una cúspide una cúspide luminosa esa es la idea gnóstica entonces a través de un ascenso en el conocer se llegan a conocer las leyes del cosmos las leyes del amor las leyes de la vida las leyes del éxito las leyes de cómo hacer plata entonces la gnosis en muchísimos sitios tiene una característica completamente lucrativa no solamente en cuanto dinero como tal sino también en cuanto poder entonces este es otro tipo de respuesta que se ha dado para ellos esta respuesta esta gnosis es un saber oculto es prácticamente un secreto y ese secreto solamente se le puede decir a estos se les pueden decir algunas cosas pero no se les dice lo que viene de aquí para arriba cuando hayan subido un poco más ya se les puede decir otra cosa entonces se va administrando el conocimiento esta misma estructura gnóstica la tiene la masonería exactamente lo mismo por eso la masonería tiene grados hasta el famoso grado 33 hay distintos grados entonces el que entra a la masonería no sabe nada el que entra a la masonería cree que se trata simplemente de una sociedad filantrópica que quiere lograr el bien de la humanidad eso es lo único que sabe pero luego resulta que va pasando el tiempo y entonces ya asciende al grado 2 al grado 3 al grado 10 al grado 15 y seguramente cuando llega al grado 15 ha aprendido muchas cosas que no podía tener ni idea cuando estaba en el grado 1 la gnosis y la masonería quieren dar ese tipo de respuestas bueno la ciencia moderna pretende dar pretende dar como respuestas leyes leyes expresadas por medio de ecuaciones diferenciales o sistemas equivalentes la matemática se vuelve cada vez más refinada dentro de la física entonces no solo hay ecuaciones diferenciales hay tensores hay ecuaciones de campo hay muchas cosas hay procedimientos estocásticos hay estadísticas leyes de probabilidades pero finalmente la idea que tiene el científico es que puede atrapar puede dar las respuestas en estos términos en términos de leyes otras personas pueden pensar y esto tiene su semejanza con lo del destino otras personas pueden resolver todo y pueden responder todo diciendo es voluntad de Dios ¿y por qué sucedió esto? ¿por qué se murió mi tía? Dios lo quiso Dios lo quiso probablemente otra persona diría pero espere un momento antes de decir Dios lo quiso no sería bueno averiguar qué le pasaba pues ella empezó con un dolor un dolor un dolor y así dispuso nuestro señor y así se murió bueno pero ¿dónde era el dolor? el dolor el dolor era en tal parte y cuando le empezó ese dolor y le hicieron algún examen a medida que se va avanzando entonces se va encontrando que resulta que la tía en realidad lo que tenía era un tumor y si ese tumor se hubiera detectado a tiempo probablemente la tía estaría viva ahora quiere decir eso que al hablar de la voluntad de Dios estamos esquivando saber tristemente la manera como hablan algunos creyentes es esa es decir hablan de la voluntad de Dios de un modo tal como el destino fue voluntad de Dios significa no pregunte más pero aprender a reconocer al mismo tiempo que las cosas son voluntad de Dios sin dejar de preguntar eso es parte de un creyente maduro y formado el hecho de afirmar en la terminología de Santo Tomás que existen causas segundas no niega que hay una causa primera entonces dentro de la perspectiva cristiana es verdad que existe la voluntad de Dios y es verdad que Dios es Señor de todo pero Dios como causa primerísima Dios como cimiento último de toda realidad no es inmediatamente responsable de todo lo que sucede entonces la noción de causa primera y causa segunda es muy importante para un cristiano formado porque si no igual podríamos decir de una mamá que ni siquiera enseña a los hijos a lavarse las manos antes de comer los niños viven enfermos ya se le han muerto tres voluntad de Dios que se mueran no voluntad de Dios no descuido suyo también entonces así como no se puede echar toda la responsabilidad y se puede tomar como única respuesta el destino tampoco se puede tomar tan alegremente como respuesta a la voluntad de Dios bueno examinemos lo que hemos puesto en nuestro tablero y nos damos cuenta que las respuestas son muchísimas hay muchos modos de responder muchos algunos más desinteresados que otros algunos más completos que otros algunos más honestos que otros pero es importante percibir esta variedad por dos razones primero para darnos cuenta que es muy muy complicado creer uno que uno tiene la respuesta completa a cualquier cosa y segundo para volver a la pregunta inicial que tenemos en esta sesión y si hay todas estas respuestas que es lo que tiene de particular el mundo griego pues el mundo griego dijimos aquí por eso hemos señalado la palabra elementos ellos hablaron de algunos elementos pero es eso lo característico vamos a terminar esta sesión mencionando cuáles son las tres principales características de lo que sucedió en la Grecia antigua y por qué esas características son tan importantes son tan relevantes para la filosofía posterior en efecto preguntas tiene todo el mundo racionalidad hay en muchos lugares por supuesto que sí pero ahora queremos preguntarnos por lo específico de esa Grecia antigua y encontramos tres elementos vamos a enumerarlos aquí pues vaya por aquí el uno por aquí el dos y por aquí el tres el primer elemento que me parece que es muy importante es lo que podemos llamar desinterés estimulico siguiendo la terminología de subir y que nos ha resultado útil para describir varias cosas desinterés estimulico quiere decir el deseo de saber por saber muchas de las respuestas que aparecen o que estaban puestas en el tablero nos hablan de un saber con un objetivo adicional un saber para algo un saber para producir algo un saber para lograr algo incluso cuando ese saber se detiene como en el uso ideológico de voluntad de Dios o en el uso ideológico de destino o de karma fíjate lo que sucede cuando se habla de destino y y por qué a mí me toca siempre arreglar la casa y por qué mi hermano se puede jugar todo el día pues porque usted es mujer acepte usted es mujer hay un interés detrás de eso de lo que se trata es de infundir una mentalidad que resulta útil en ese modelo de sociedad que la mujer esté subyugada y que esté reducida al ámbito doméstico y que no pretenda saber es útil para ese tipo de sociedad hay un interés entonces fíjate como cuando hablamos de un karma por ejemplo pues por qué por qué la sociedad no me admite ningún derecho porque yo no tengo ningún derecho puede preguntar un paria en la sociedad de la India hay castas la la el nivel más bajo es el de los parias un paria ni siquiera tiene casta equivale a un animal prácticamente entonces si yo tengo la idea de los karmas y la idea de las reencarnaciones pues usted nació así usted pertenece a esa a esa casta usted pertenece a ese nivel usted no puede pedir nada ¿entiende? no puede pedir nada fíjate que ahí hay un interés una de las cosas más interesantes en cambio cuando nace el preguntar en la Grecia antigua es que mucho de ese preguntar sucede en un tremendo desinterés en un desinterés del poder en un desinterés del dinero en un desinterés de muchas formas y esta especie de ¿cómo llamarlo? esta especie de pureza en la intención no es tan frecuente no es frecuente porque muchísimas personas realmente están subyugadas por saber pero saber para para conseguir algo más incluso en algunas de las instituciones que parecen muy académicas muy eruditas esto también se presenta porque también existe el poder académico entonces ese desinterés esa especie de búsqueda del saber por el saber esa especie de pureza de intención ese buscar únicamente satisfacer el deseo de saber realmente se da con mucha pureza ahí otras sociedades por supuesto que también han tenido gente muy inteligente y gente muy racional pero gente que ha aplicado la racionalidad a lograr cosas también dentro de Grecia hubo mucha gente que quiso lograr cosas pero hubo unos cuantos que lograron desprenderse bastante de esa cadena estimulica de esa seducción de ese atractivo y ese desprendimiento y esa búsqueda del saber en sí mismo marca bastante el segundo elemento que se da en aquella Grecia antigua es el distanciarse distanciarse de los mitos porque evidentemente había gente que buscaba explicaciones mucho antes de Anaximandro y Anaxágoras a todos ellos había mucha gente pero la respuesta siempre era un relato porque es que Zeus es que Hera es que Afrodita es que siempre había un relato el buscar una respuesta sin un relato esta es una novedad de nuevo esto nos plantea el problema un problema delicado porque alguien puede decir que entonces el admitir los relatos por ejemplo los relatos bíblicos es un retroceso si es un avance distanciarse de los mitos y distanciarse de los relatos quiere decir que es un retroceso el admitir relatos como el relato del Génesis o los relatos de que Dios interviene en la historia de su pueblo de nuevo ese es un problema que queda planteado pero que no vamos a resolver el día de hoy por ahora tenemos dos cosas el desinterés estimulico es como un distanciarse de un provecho de una finalidad inmediata el desinterés de los mitos es como un distanciarse fíjate que aquí se da un doble distanciarse es distanciarse de beneficios o de retribuciones o de pagos o de utilidad y es tomar una opción crítica frente a las respuestas ya admitidas es decir esta actitud es una actitud esencialmente crítica y esto es muy propio de la filosofía tomar distancia distancia frente a los propios intereses y distancia frente a las respuestas ya hechas luego esto cristalizaría en las palabras de Kant diciendo pensar uno con su propia cabeza pensar por sí mismo y esto es muy propio de la razón entonces distanciarse de los intereses inmediatos hay que tener en cuenta que en muchas culturas los intereses inmediatos han sido todo si nosotros miramos por ejemplo muchas de las civilizaciones imperios tribus de esta región del planeta lo que encontramos es eso es decir los muiscas y los quimbayas y los pijaos y los caribes estaban tan ocupados en el mundo del estímulo estaban tan ocupados en el tema de cómo vencer en la guerra cómo conseguir más mujeres cómo hacerse más ricos cómo gozar más la vida cómo emborracharse por más tiempo estaban tan ocupados en eso que no podían tener este tipo de desinterés y sin este desinterés estimulico no se llega al deseo de saber por saber y es muy difícil que nazca la filosofía y eso pasa también en nuestro tiempo la gente que está ocupada en el torbellino de los intereses de este mundo le parece ridículo estudiar filosofía le parece ridículo perder el tiempo haciéndose esta clase de preguntas apelando a un ejemplo bíblico ahí sucede lo de la parábola del sembrador cuando aquellas malas hierbas cuando aquellas cizañas crecen cuando aquellos espinos crecen y la pobre semillita se ahoga y esto le pasa a mucha gente especialmente le sucede a muchos jóvenes ¿por qué jóvenes? porque en la juventud es donde se sienten más fuertemente los estímulos entonces el deseo de disfrutar ya el deseo de lograr todo ya el deseo de tenerlo todo ya el deseo de comprar lo último hace casi imposible un pensamiento filosófico porque el deseo de saber por saber yo lo que quiero es saber cómo se maneja este aparato yo lo que quiero es saber cómo puedo llegar a estas vacaciones yo lo que quiero saber es cómo puedo conquistar a esta persona el desinterés estimulico es muy difícil en esas circunstancias y luego el distanciarse de los mitos el saber tomar una distancia crítica también es difícil y también en nuestra época porque la gente cree que es escéptica porque critica a la iglesia pero se tragan enteros los mitos de nuestro tiempo es un mito eso de que si yo me visto bien y me pongo bonito me van a querer eso es un mito es un engaño a nuestro tiempo pero ese mito la gente se lo traga entero sin masticarlo entonces la gente cree es muy chistosa la gente de nuestra época porque todo el mundo cree yo soy escéptico y su escepticismo consiste en que son súper críticos con la iglesia súper críticos con los curas súper críticos con el papa pero no son críticos con muchas otras cosas se dan cuenta de que les engañan una y otra vez se dan cuenta de que sus modelos de vida dan asco hacen agua por todas partes pero eso no lo critican se dan cuenta de que sus grandes ídolos están suicidando uno tras otro y lo siguen todavía lo siguen siguen detrás de los mismos cantantes de los mismos actores de las mismas actrices y todos están después de una vida reventada están muriéndose por el abuso de su cuerpo por el abuso de drogas y por un montón de cosas y para eso no son críticos entonces ser crítico es ser crítico 360 grados estos dos elementos son muy importantes y estos dos elementos se dieron en esa Grecia el tercer elemento es el análisis análisis entre paréntesis y diálogo sobre otras respuestas otras respuestas quiere decir que la cultura griega debido a hombres como Solón y como Demócrito y otros Demóstenes perdón como Demóstenes y como Solón la cultura griega les había acostumbrado al diálogo a hablar a argumentar a discutir entonces fíjate los tres elementos desinterés estimulico sentido crítico capacidad de diálogo esos son los tres ingredientes que se dieron en ese momento estar por encima de las necesidades y estímulos inmediatos tener capacidad crítica y tener capacidad de dialogar y argumentar con otros esto hizo que las respuestas de unos les parecieran insuficientes a otros y trataran de mejorarlas y esos pasaron a mejorar las respuestas de otros y esos otros así sucesivamente de modo que nosotros encontramos a Sócrates criticando a los sofistas y nosotros encontramos a los sofistas conocedores de las teorías antiguas de los llamados naturalistas y luego encontramos a Platón expresando el legado de Sócrates y luego encontramos a Aristóteles criticando a Platón y luego encontramos a los estoicos criticando elementos de Aristóteles y esa crítica y ese analizar y dialogar sobre respuestas va haciendo que poco a poco el discurso racional vaya adquiriendo una gran consistencia ahí nos damos cuenta que de especial sucedió en Grecia ahí nos damos cuenta como a través de ese camino a través de esas circunstancias específicas pudo despuntar en un cierto momento un modo de preguntar y un modo de responder se ha dado en otros lugares probablemente sí pero es difícil encontrar donde se haya dado con esta pureza de intención China tiene su gente claro tal vez el más filósofo dentro de esa corriente china podría ser alguien como Lao Tse tal vez podría ser más que Confucio porque Confucio está interesado simplemente en organizar la sociedad tal vez Lao Tse podría ser un poco pero tenemos un problema con Lao Tse y es el problema del diálogo hay una cantidad de cosas en Lao Tse que son difíciles de expresar su logos es 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 complejo su logos no se abre al diálogo es muy es un fenómeno realmente único prácticamente único el que se da en esta Grecia antigua y de ese fenómeno y de ese hecho hasta cierto punto seguimos beneficiándonos nosotros Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Gracias.